Bienvenidos por fin a un nuevo vídeo de FIFA Street Y si, vale, ya me he comprado la Play 3, vale Así que como os dije, vamos a empezar la serie de Youtubers World Tour, vale Vamos a completar el World Tour, como estáis viendo esta es la intro que te aparece cuando le das a empezar el World Tour La verdad que está bastante chingón ahí con algunos Freestylers Y como digo, os necesito, vale, os necesito para que me digáis en los comentarios Que Youtubers queréis que cree para esta serie, vale No voy a crear, no voy a ocupar todos los espacios por ahora Pero sí quiero que en el próximo capítulo tengamos ya nuestro equipo, vale Porque necesitamos un equipo de entre 6 y 7 jugadores, vale Para empezar, vale, el World Tour y demás Luego podemos, si no nos funciona bien, podemos ir excluyendo jugadores y demás Eso ya lo iremos viendo con el tiempo Y nada, quiero eso, que en los comentarios me digáis que Youtubers queréis que aparezcan en esta serie Y bueno, los que vea yo que tengan así más votos, pues son los que intentaré crear Porque ya os digo que el modo de crear un jugador en FIFA Street A ver, esto era 2012, tampoco estaba muy avanzado, poco se puede hacer Pero bueno, intentaré hacerlo lo más real que pueda Que se parezcan a los Youtubers lo más posible, vale Ya os digo, y nada, veremos a ver, veremos a ver que ocurre con esta serie De verdad, espero que os guste, que le deis mucho apoyo Este es el capítulo 0, por así decirlo, vale Y en el que, bueno, os voy a enseñar lo que es el World Tour cuando empieza Y también lo que voy a hacer después para que el vídeo no se haga tan corto Pues bueno, jugaré un partidillo, vale, jugaré con Brasil Vamos a darle ahí a la Samba, vamos ahí a cogerle práctica ya a lo que es el mando de Play Ya sabéis que yo siempre jugaba en Xbox Y bueno, para acostumbrarme y recordar a cómo se hacen algunos de los regates Pues nada, empezamos este World Tour, vamos a jugar un partido con Brasil y a ver qué tal, vale Y bueno, esto es el inicio del World Tour Nos vamos también, pues bueno, esto es, elegís la, bueno, donde queréis que se haga este World Tour Hemos elegido España Cogemos también el sur, ya que soy de Andalusia Así que nada, nos vamos al sur y bueno, cuando empiezas el World Tour Te aparece ese mensaje que habéis visto antes Y nada, bueno, tenemos, bueno, al primo de Dani Guiza, González Guiza, ahí está Que bueno, el primer partido la verdad que es un poco rollo, sinceramente Porque tampoco me puse, digo, para qué me voy a poner la cámara a jugar este partido y demás La verdad que es un partido bastante aburrido Ya que bueno, son los jugadores que te dan en el FIFA, vale Habéis visto ahí este gol del primo de Guiza Bueno, también, pues yo ya me he creado a mí, vale Yo, pues bueno, ahí me tenéis Ya ahí haciendo caños, haciendo ya locuras espectaculares Increíble, espectacular, pero bueno Como digo, te aparece este primer partido Para que, bueno, le cojas un poco el truquillo a este juego Lo que pasa que, como veis, están todos los regates todavía bloqueados Tenemos que ir mejorando a nuestros jugadores Y nada, pues lo que vamos a hacer va a ser Una vez se juega este partido Lo que tenéis que hacer, pues simplemente Os dan la opción de coger a estos jugadores, vale Si queréis al primo de Dani Guiza, pues Si lo queréis en vuestro equipo, lo podéis utilizar, vale Pero lo que queremos hacer nosotros, evidentemente Evidentemente es echar a todos los jugadores, vale Así que estoy yo solo ahora mismo en el equipo Ahí veis como lo creo Le pongo el nombre, el escudo También si tenéis alguna sugerencia Para el escudo o las equipaciones También quiero que me lo digáis en los comentarios Yo quiero que en esta serie participéis muchísimo vosotros Y como veis, ahí tenemos todos los juegos para hacer jugadores Así que nada, quiero que en los comentarios Me digáis vuestros youtubers Para que en el próximo capítulo empiece la serie con mucha fuerza Pues bien chicos, aquí tenemos nuestra alineación Vamos a jugar un partido contra Portugal A ver que tal Y bueno, también os quería contar, vale Que una vez finalice el World Tour Pues ya podré jugar con todos vosotros online, vale Ya cuando tenga regates de bloqueados Y ya me haya completado todo el World Tour Y tengamos también a jugadores profesionales A ver si podemos conseguir a Cristiano Ronaldo A Messi, a jugadores así Y una vez lo consiga, pues nada Haré un grupo de Discord, vale Una vez finalice la serie Donde también, bueno, ya os avisaré Haré un grupo de Discord Donde quiero juntar a todos Los que nos gusta jugar FIFA Street, vale Así para poder hacer vídeos Jugando contra vosotros y demás Creo que puede quedar algo chulo Que formemos ahí un grupo de FIFA Street De gente que juega de FIFA Street Y yo creo que puede molar A ver también si os gusta la idea Ojo aquí, Robiño Vamos a ver si me acuerdo de hacer algo, eh Algo así, algo ya me voy acordando Vale, que bien Recorta Vamos Bueno, primera jugada Casi metemos gol Ni tan mal De verdad, me tengo que acostumbrar mucho al mando Parece una tontería Pero me cuesta muchísimo De verdad Quítasela, Nani, hombre También hay que reaccionar un día, Nani, eh Ahora que me he acordado Puede ser curioso Bueno, Pepe A ver, Pepe A ver Lo de gatear Pues como que no Eh, Ronaldo Te has doblado el cuello O sea, te has doblado el cuello Muy fuerte Eso no se puede hacer, hombre Se ha roto el cuello, eh No sé si os habéis fijado Pero se lo ha roto ahora mismo O sea, ambulancia Eso es Ahí está, perdiéndola Bueno Venga, quítasela, hombre ¿Dónde va ya, Moudinho? Joder Tío ¿Ves? Ese regate Es el que estaba haciendo antes Y es que no me salía Venga Hola, 3-1 Que esto se remonta muy fácil Quiero decir Que es que la máquina No entiendo por qué no hace regates, eh O sea, hacen eso Recortes y ya está O sea, ¿pero esto qué es? Venga, Mercantflik Nada, aquí los Mercantflik Eran muy difíciles de hacer O sea, de hacer, no Que te salieran Que te fueras del rival Eso era lo difícil ¿Ves? Siempre se pone En posición óptima Vamos A ver, sé que es Pepe Que da miedo, ¿sabes? Pero yo qué sé Véale ahí la pierna Que aquí no hay faltas Joder Vamos, una chilena o algo Ay, qué golazo Sí, señor Gran gol ahí de Robinho Hostia, ha estado chulo El gol, la verdad Que ya está chulo E iba a hacer una chilena O sea, mi intención Era hacer una buena chilena Pero oye No está mal Sinceramente me conformo Con este gol A ver, bueno Ha hecho una especie De Magui de Spinca acá Luego ahí centramos Con Alves y Robinho Venga, golazo Venga, golazo Ahí está Madre mía, locos pocos Ay, Daniel Por favor Lo tenías ahí hecho Venga, Ronaldo, tío Venga, Pepe, tío Venga, portero Me cago No, no he tirado No he tirado O sea, ni de broma Ay, corre Uy, que te caes, tío Bueno, Rabona Pasecito y gol Muy rico, tío Berkan Flick Y al suelo Perfecto Perfecta Ejecución Eso es, Robinho No me lo creo Ni me vas a dejar meter El último gol En serio Por nada Tengo que practicar Sí, aquí se ve que tengo que practicar Para despedir el vídeo Tenemos Duelazo, ¿vale? Tenemos Duelo entre Matías Fernández Y Diego Forlán O sea Brutal este duelo Vale, o sea No me digáis que no Brutal este duelo Uruguay contra Chile Chile contra Uruguay Vamos allá Vamos a ver Ya sabéis que muchas veces Al final de los vídeos Pues suele hacer un duelo Como hice hace ya muchísimo tiempo Con Cristiano Ronaldo y Messi Dani Huiza y demás Así que nada Vamos allá Quien meta tres goles gana Esto puede molar muchísimo Vamos a ver Matías Fernández Empieza bien La verdad que empieza esto gustosamente A ver Forlán Madre mía Leyenda, eh Forlán Me gustaba muchísimo en el Villarreal En el Atlético también de Madrid Increíble Venga Ay, pero que ha hecho ahí Matías Mati Bueno, golazo Ahí está Gran gol Gran gol Forlán Sin problema No está mal No está mal Sinceramente No ha estado mal Voy a intentar meter el último gol Con una mano Vale Sí, con una mano Espérate que recoja también el balón A ver si me mete gol y la lío No, 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 no Pues nada chicos Hasta aquí el doble entre Matías Fernández y Forlán Ha sido algo bastante rapidillo Pero oye La verdad que ha estado gracioso Hemos metido un gran gol con Matías Fernández Forlán ahí ha estado a punto Hemos tenido suerte Para mí no ha sido suerte Porque quería hacer algo, vale Con una mano Pero bueno Si me queréis ver Regateando en FIFA Street Con una mano Tengo un vídeo por el canal Que os lo dejaré también Por la descripción Y oye Vaya golazos con Matías Fernández Así que nada Ya sabéis chicos Que en los comentarios Quiero que me digáis A los youtubers Que queréis ver en la serie Vale Este es el capítulo 0 Vamos ya Muy pronto vamos A empezar ya la nueva serie Tengo muchísimas ganas De empezar Youtubers World Tour De nuevo Y acabarla Porque ya os digo Que la hice hace muchísimo tiempo Y nunca la acabé Así que nada De verdad Espero que le deis Bastante apoyo a esta serie Y demás Sin nada Espero que os haya gustado Yo me despido Me voy Adiós